Porque si está haciendo un poquito de frío, ya se puede hacer tu tececito, se puede hacer su chocolatico, y si hay tiempo nos mandan también, que nosotros lo recibimos aquí. Bien, que bueno, ya está con nosotros la licenciada Gabriela Jaque, está con nosotros de GJ. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, porque mucha gente me ha preguntado por qué no hemos vuelto a hablar sobre todo de servicio al cliente. Digo, no, yo tengo la persona ideal para hablar de eso. Así que bienvenida al programa Jesús es el buen pastor, a su casa. Gracias Carlos, feliz y bendecida noche para todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía, y así como Carlos nos apunta, hoy vamos a deleitarnos, hablando de una de nuestras pasiones. Exacto, y sobre todo, magista en la materia, ¿verdad? Bueno, la gloria sea para Dios. ¿Qué es servicio al cliente? Porque mucha gente escucha esta palabra, resuena. Ay, ahí no me dieron buen servicio al cliente. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso en español? Servicio al cliente son las acciones y estrategias que realizan o implementan las empresas antes, durante y posterior a una interacción con el cliente. O sea, no es solo vender como pensamos. Todo el que da un servicio, para ponerte en contexto, hasta los profesores tienen que saber de servicio al cliente. Porque el punto del servicio al cliente es mantener el negocio, fidelizar a los clientes y hacerlo crecer, sostenible en el tiempo. Entonces, todos, todos los que tenemos interacción con aquellos que le vendemos un producto o un servicio, tenemos que saber de servicio al cliente. Todos, hasta el que toma el teléfono, recepcionista que no vende, hasta esa persona tiene que saber de servicio al cliente. Porque a veces uno llama a los sitios para algunas informaciones, y como que la gente te da vueltas, te marea, y no te da la información que tú quieres. Entonces, muchas veces, yo creo que también a la recepcionista le va a dar una preparación. Ya casi no es recepcionista, por eso, porque una computadora muchas veces que te responde, que te da todos los servicios que tú necesitas. Entonces, todos limitados, porque la opción humana nunca se va a poder sustituir. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener un buen servicio en una empresa? Que cuando yo vaya como cliente, ese objetivo principal de esa empresa es tener ese buen servicio, ¿qué beneficio le da? Mantener la empresa abierta. Es que cuando tú das un buen servicio al cliente, tú mantienes el cliente informado de ti. Lo tratas de la mejor manera posible que haces, que cuando él piensa en comprar ese bien o ese servicio, piensa en ti. Ese es el punto. Tú tratar a las personas, primero con respeto, segundo con empatía, tercero con amabilidad, cuarto y muy importante, que yo lo pondría como número uno, pero la amabilidad no se puede quedar, es la parte de conocer los productos y servicios, que era lo que tú decías de los recepcionistas. Todo el mundo en una empresa, hasta el que limpia, debe conocer los productos y los servicios de la empresa. ¿Qué pasa aquí? Qué bueno que tú mencionas eso. Lo que pasa es que yo soy de limpieza, o yo soy de área de electrodomésticos. Para poner un ejemplo, en el caso mío, o yo soy del área de estética, o yo soy del área, pero es una empresa completa. Incluso cuando hay personas que le preguntan por un producto a una persona X y le dicen, ah, no, que yo no soy de esa área. Entonces el punto de eso es tratar de incluir a los trabajadores en todo. Los colaboradores deben saber qué hace cada área. Porque aunque no sepa explicar de manera explícita, específica y precisa, sabe dónde llevarlo para obtener esa información. Entonces ese es el punto. Si un empleado que es de otra área, un cliente le está preguntando algo, este empleado debe saber referirlo de manera amable al área donde le van a dar la información. Porque eso hace que el cliente se sienta atendido, fluyó. Ella no sabe por qué no es de esa área, pero me llevó, me direccionó hacia donde sí me dieron la información. Entonces el punto de esto es que las empresas tienen que empoderar a sus trabajadores, no importa el nivel, sobre los servicios que da la empresa, sobre los productos que fabrica o vende la empresa, para que así, sobre los servicios de cada área y los procesos, para que así cada uno pueda direccionar ese cliente hacia donde sí lo van a satisfacer. Muy bien. Y es muy interesante, ¿qué afecta entonces un mal servicio que ofrece un colaborador a tu empresa? ¿Cómo le afecta directa e indirectamente eso? Sabemos que cuando las personas están incómodas, insatisfechas, hablan más que cuando están felices. Oh, ok. Vamos a repetir eso, porque sería bueno que tú lo repitas. Claro. Cuando las personas estamos enojadas, porque tenemos que incluirnos, ¿verdad? Cuando estamos enojados o insatisfechos, tendemos a hablarlo más que cuando estamos felices. Esto quiere decir que un mal servicio al cliente se multiplica más rápido y fácil que un buen servicio al cliente. ¿Qué hace un buen servicio al cliente? Yo me atendieron bien, entonces cuando alguien se acerque a mí, que tiene esa necesidad, ¿qué yo voy a hacer? Voy a decirle, miren, en tal lugar lo venden y me atendieron, incluso generalmente uno le dice, busca a fulana, que fue la que me atendió. Porque cuando atienden bien a uno, no se aprende hasta el nombre de la persona que le atendió. Es por eso que en las empresas las personas llevan un gafete con su nombre, no es porque sí, es para que el cliente se identifique y lo llame por su nombre. Sin embargo, si me tratan mal, yo no voy a esperar a que alguien me diga, yo voy a tal parte a comprar tal cosa. ¡Ay, no, no vaya! No, yo voy a salir incómoda hasta que no se me quite esa incómoda, yo voy a estar diciendo donde quiera que llego. Fui a tal parte, me trataron de esta manera, pero yo no entiendo cómo es la gente, porque yo solamente quería tal y tal cosa. Entonces, el mal servicio se multiplica más rápido y más fácil. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con eso. Y muchas personas y muchos empleados, sobre todo, no han aprendido que cuando tú trabajas en una empresa, tú estás para dar servicio. Y a veces, yo lamentablemente lo digo a algunos, que allá, por ejemplo, en mi área de trabajo, ustedes quieren cobrar, pues ustedes no quieren dar servicio. Y yo se lo digo así textualmente, porque hay gente que va a buscar un servicio y a veces le decimos que no hay el producto para no darle el servicio. Y hay un punto, tocaste una fibra muy sensible. Hay muchísimas empresas que cuando no tienen un producto, ¿qué hacen? Tienen que empoderar al trabajador de que si no hay algo, anote o lleve al lugar donde hay que anotar qué producto está faltando que la gente busca. Eso es parte del servicio al cliente. Entonces, ¿qué hace con eso? Toda esa información es una encuesta. Toda esa información yo la recopilo como empresa y digo, estoy comprando tal cosa, pero tal otra se vende más. Entonces, lo cambio o simplemente lo agrego. Entonces, incluso de este servicio al cliente es que la empresa obtiene la información de qué debemos mejorar, cambiar, incluir en el servicio o en los productos que vendemos. Eso está muy interesante porque eso nos permite también saber lo que el cliente quiere. Por ejemplo, la empresa que yo laboro, ellos idearon, por ejemplo, en la categoría de champú, por ejemplo, tenerlo desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Por qué? Porque si el cliente va, por ejemplo, y no aparece el grande o no aparece el mediano, ¿cuál se va a llevar? El pequeño. El pequeño. Por eso lo tienen toda una categoría como de forma de V. Garantizando, darle el servicio y que me compre. Exactamente. Y que me compre, fidelizarlo. Yo vengo aquí porque aquí yo lo encuentro todo. Eso es fidelizar a los clientes. Y ya que tú mencionas tu lugar de trabajo, les puedo decir que mi oficina, nosotros tenemos 15 años y hemos tenido diferentes personas en nuestro equipo de trabajo. Y lo empoderamos de tal manera que la conserje te puede orientar, no te va a decir todos los detalles que yo le voy a decir, pero puede orientar a una persona incluso que no es allá el servicio a dónde ir. De una manera tal, tengo nuestra seguridad, sabe que es la persona de la puerta, nosotros no tenemos recepcionistas, pero él sabe a dónde dirigir la gente. Cuando la gente llega, la gente generalmente le pregunta, yo busco tal cosa, quiero tal otra. Entonces, él sabe si es allá o si es en otro lugar o si debe esperar para que nosotros le reorientemos. Entonces, eso es servicio al cliente. Eso es lo que se llama servicio con calidad, con amabilidad. Y usted, desde que usted llega a conocer la necesidad del cliente y hacer esa empatía, porque cuando tú haces empatía, entonces logra saber lo que el cliente quiere. Y por eso el proceso de servicio al cliente es antes, durante y posterior. Porque antes yo tengo que saber qué necesita mi público, qué quiere para ayudárselo y cómo llamarlo para que venga a comprarlo o a obtenerlo. Excelente. Al cliente, porque está con nosotros la magistra en esto, la licenciada Gabriela Jaque está con nosotros. Vamos a hablar ahí un poquito, cómo se puede aplicar ese buen servicio en mi empresa, donde yo vendo Kipe, donde yo vendo, bueno, lo que yo venda. ¿Cómo yo lo puedo aplicar ese servicio que sea excelente, que la gente quiera volver? El punto de esto es saber, mire, después de pandemia todos andamos rápidos, malhumorados, queremos todo para ayer. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener es empatía por el que llega, ponernos en el lugar del otro. Saber qué podemos darle al cliente, ¿verdad? ¿Qué podemos darle al cliente y cómo dárselo? Para explicarle al cliente cómo es el proceso. Por ejemplo, si yo vendo Kipe, pero yo lo hago, lo frío y entrego contra la solicitud que me están haciendo, entonces mi cliente tiene que saber cuándo llega, que va a esperar. Yo le tengo que decir a mi cliente, la duración de entrega son 20 minutos. ¿Puede esperar? ¿Puede esperar con una sonrisa? ¿Puede esperar? ¿Y el cliente va a decir, sí, claro? Claro, porque él quiere su Kipe, pero si usted no le explica al cliente que él va a tener que esperar por lo menos 20 minutos, el cliente se va a desesperar si no es un cliente asiduo. Entonces, lo importante de esto es que las empresas empoderen a los trabajadores sobre sus servicios y sus productos, pero también que día a día toquen esa fibra que se necesita de empatía con sus trabajadores. Las empresas tienen que tratar como humanos a sus trabajadores, porque el mismo trato que la empresa le da a sus trabajadores es el mismo trato que ellos le van a dar a los clientes. Eso es importante. Es importante siempre mantener la comunicación 100% con los empleados, saber qué quiere el cliente, porque es a los empleados que ellos se lo dicen, porque es la persona que está directa con ellos. Eso es el primer cliente, el empleado. Exactamente. Involucrar al trabajador en las informaciones de los clientes, hacerles reuniones, para escuchar a los trabajadores. Sí, pero el punto de esto es donde yo voy son las reuniones, por ejemplo, para escuchar a tus trabajadores, que ellos te digan, que puedan discutir entre ellos, porque de esas informaciones tú sacas las mejoras que necesitas y le sumamos los entrenamientos. Los entrenamientos. Los entrenamientos sobre servicio al cliente no deben faltar, pero no pueden ser monótonos. Tienen que ser entrenamientos que toquen el ser, porque todos tenemos situaciones y problemas, igual que el cliente que viene, así mismo lo tiene tu empleado. Entonces, tú tienes que darle herramienta a tus empleados de elevar esa inteligencia emocional que les permite controlar sus emociones y poder hacer esa diferencia entre, ok, estoy en mi lugar de trabajo, tengo que poner tal cara. Bien. Entonces, entrenarlos en servicio al cliente, entrenarlos en inteligencia emocional, crear ese vínculo entre los mismos trabajadores, porque cuando hay un equipo de trabajo empático entre ellos, eso mismo le van a dar al cliente. Eso va a reflejar, desde que tú entras a la empresa, eso se refleja automático. Entonces, un mensaje ya, porque estamos en la recta final, un mensaje, por ejemplo, que tú podrías darle a aquellas personas que están iniciando una empresa, que están emprendiendo, o que tienen una empresa y sienten, porque a veces lo vemos y nos hacemos como ciegos, sabemos que hay un mal servicio. Porque tú te das cuenta por la reacción del cliente, o la queja que te dan en la recepción, y a veces nosotros como que no le ponemos caso a eso. Pues a veces el dueño está atrás, detrás de la recepción, ve todo, pero está apático. Exactamente. Entonces, lo primero es que el que va a emprender o a constituir una empresa, tiene que formarse. Generalmente, las personas crean una empresa por una oportunidad, por un conocimiento que tienen, o por una herencia. Heredé tal cosa y voy a poner un negocio de esto, ¿verdad? Ya sea el don o el dinero. Exacto. Pero tiene que formarse. Aunque usted sea experto en eso que usted va a vender, usted tiene que formarse. Formar su ser. Mejorarse a sí mismo. Porque eso es lo que usted va a reflejar en sus trabajadores. Ya. Si la cabeza está bailando, por más entrenamientos de trabajo en equipo, de servicio al cliente, de lo que usted le dé a sus trabajadores, si usted no le proyecta eso, ellos no van a proyectar eso hacia atrás, hacia adelante. Que los jefes y dueños, que no se conviertan en jefes, sino en líderes. Exactamente. Para que puedan, y yo espero que esto... Jefes con G, que son gestores de felicidad. Exactamente. Yo espero también que podamos, en las oficinas públicas, en que tu oficina no es la excepción, porque es muy buen servicio. Pero hay muchas oficinas públicas que tienen un servicio pésimo y que deben, sobre todo, reajustar ese servicio. Y ese es el punto de que estamos acostumbrados que las oficinas públicas sean así. Pero hay muchos programas estatales que nos mandan a mejorar nuestro servicio al cliente. Desde el Estado, nosotros tenemos que estar 100% seguros de dar un buen servicio. Tenemos que tener encuestas de calidad. Tenemos que mostrarle al Estado que nosotros somos transparentes. Tenemos que mostrarle al Ministerio de Administración Pública que nuestros usuarios están satisfechos con el servicio. O sea, tenemos las herramientas, lo que hay que aplicarlas. Bien, bueno, vamos a tener que concluir, porque ya le hemos quitado un par de minutos al canal. Gracias al canal, como siempre. Gracias al canal. Canal, como siempre, por darnos unos minutos. Y a ver que volver con Gabriela, señores, para hablar del servicio al cliente, porque esto quedó a media. Esto quedó a media, así que hay que volver. Vamos a orar y vamos a cerrar este momento. También pueda darnos nosotros la capacidad para servir, no solamente en la vida espiritual, sino también en la vida profesional. Hasta en la calle, cuando andamos manejando, que tenemos muchas situaciones, podamos tener controladas las emociones. Así es. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esto que nos has permitido vivir. Y te pedimos que toques el corazón de quienes nos escuchan. Señor, te pedimos que tu paz, tu amor, tu misericordia se derrame sobre nosotros. Que podamos ser esa luz de Cristo para quienes están cerca de nosotros. Que podamos entender que los dones que tú nos das, Señor, son para servir. Y que sirvamos con amor, con pasión y con entrega. Porque, Señor, tú nunca te quedas con los resultados de nuestra entrega. Te damos gracias, gracias, gracias. Y te pedimos que tu Santo Espíritu nos abrace en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes por el favor, como siempre, de la sintonía. Estamos de aniversario. Llegamos ya al octavo aniversario de este programa. Y el sábado que viene lo vamos a celebrar, si Dios quiere. Así que usted no se puede perder este gran programazo que tenemos para todos ustedes. Y el lunes, a las 5.30 de la tarde, este próximo lunes, vamos a tener una Eucaristía de Acción de Gracia. En la Catedral San Felipe Apóstol. Y celebrará esta Eucaristía nuestro querido reverendo Padre Amaury. Estará con nosotros a las 5.30 en la Catedral. Usted también está invitado a que nos acompañe. A dar gracias a Dios por este octavo aniversario del programa Jesús es el Buen Pastor. Una televisión más humana, más dinámica y más cerca de ti. Será hasta el próximo sábado. Bendiciones a todos.